Ella, no la conocéis, entonces imaginadla, soñadla, ¿quién será capaz de hacer el retrato de la amada? Yo sólo podría hablaros vagamente de su lánguida figura, de su aureola triste, profunda y romántica. Os diría que sus trenzas rizadas sobre la espalda son tan negras que iluminan en la noche, que cuando anda no parece que se apoya, flota, navega, resbala. Os hablaría de un gesto muy suyo, de sus palabras. A la vez desdén y mimo, a un tiempo reproche y lágrimas distantes, como en un éxtasis, como en un beso cercanas. Pero no, cerrad los ojos, imaginadla, soñadla, reflejada en el cambiante espejo de vuestra alma. Instante lírico, fuego. Se ha muerto el sol, el mar fue su sepulcro. Después de despedirle, mudo y grave, me vuelvo a oriente a contemplar el lento tránsito de la tarde. Aún se enrojece el cielo y la campiña, con las póstumas gotas de su sangre. Roncos son de tragedia, alientan el espacio circunstante. Y se presiente el agorero vuelo, de una bandada de siniestras aves. Una premiante queja, angustias y estupores inefables. Me envían las ventanas de las torres, fijas como pupilas vigilantes. Enciendo el largo agonizar del héroe, lumbrar hadas de antorcha en sus cristales. Hasta el sediento verde de los campos, refleja resplandores llameantes. Y es el paisaje entero, variaciones, sobre un fondo de fuego siempre unánimes. Opreso ante el misterio, del corazón absorto apenas late. Poeta sin palabras, voy a romper la pluma, ya no la necesito. Lo que mi alma siente, yo no lo sé decir. Persigo la palabra y solo encuentro un grito roto, inarticulado, que nadie quiere oír. Dios mío, tú el poeta, ¿por qué no me concedes la gracia de acertar a decir cosas bellas? Dame que yo consiga merced de las mercedes, interpretar las flores, traducir las estrellas. Yo escucho sus secretos, yo entiendo su lenguaje. No el ser sordo, el ser mudo es mi condenación. Para mí es como un alma dolorida el paisaje, y el mundo es un sonoro y enfermo corazón. Llevo dentro, muy dentro, palabras inefables, y el ritmo en mis oídos baila sus armonías, mientras vagan perdidas. Ciegas e inexpresables, yo no sé que interiores, soñadas melodías. Como un niño que tiende sus bracitos desnudos a las cosas, y quiere hablar y no sabe y llora. Así también, ante ellas, se abren mis labios mudos, de poeta sin palabras, que el gran milagro implora. Tú, señor, que a los mudos ordenabas hablar, y ellos te obedecían. Pues mi alma concibe bellas frases sin forma. Házmelas tu expresar. Ordenale ya, habla, al poeta que en mí vive. Impromdo, cuando metiendo en la playa boca arriba, en esas noches tan hondas y tan íntimas, noches de claras, diáfanas, maravillas, tan evidentes, tan nuevas, tan antiguas, la inmensidad se me abre sin orillas, sin linderos y sin márgenes, infinita. Y qué ansias de hacer cándida a mi vida, para que Dios la contemple desde arriba. Qué hermosura, niño astrónomo. Yo tenía nueve años y estudiaba de puntillas, torciéndome en el balcón, cosmografía. Sirio, Antares, Betelgüese. Hay que líricas, las estrellas, que profundas y que limpias. Y ver lo que hay más allá, más arriba, más detrás de las más altas, más encima. Sí, como todas me llaman y me miran, parece que dicen, sube, date prisa. Cómo se abre el horizonte y se amplifica, como la onda de la piedra, centrífuga. Cómo crece el corazón, cómo rima con los astros y los ángeles y palpita. Olvidado de la muerte y de la vida, cuando metiendo en la playa boca arriba. Nocturno funambulesco. El muelle es el escenario, desde allí diviso el barrio, brumario y extraordinario panorama. Los luceros destremecen, tan diminutos parecen margaritas que florecen en la grama. Sobre el silencio terrestre se abren en el blanco circo ecuestro, en el paisaje rupestre de la luna. Mis visiones de noctámbulo, acrobático sonámbulo, en equilibrio funámbulo, una a una. La luna en cuarto creciente es como un huevo esplendente, todo el cielo se resiente de su luz. Los faroles en hilera son estrellas de primera, de segunda y de tercera magnitud. Se divisa en lontananza el verde de la esperanza y el rojo sobre la panza de un vapor. Y con el lunar reflejo se agitan en el espejo, formando un vivo aparejo y tricolor. La guirnalda de las luces cae en el agua de bruces, lebrándose en mil chapuces. Y se arrecia la brisa sobre el cristal, móvil rizado, banal. Baila el agua un carnaval de Veneza. Apunte, atardece, un oro veneciano, Giorgione o Tiziano en el ambiente. Más bellas y armoniosas que nunca las mujeres. Una música anida en la casa de enfrente. El paisaje se alarga horizontalmente, como una mariposa, el sol se pose en mi frente. Creacionismo. ¿No os parece, hermanos, que hemos vivido muchos años en el sábado? Descansábamos porque Dios nos lo daba todo hecho. Y no hacíamos nada, porque el mundo mejor que Dios lo hizo. Hermanos, superemos la pereza. Modelemos, creemos nuestro lunes, nuestro martes y miércoles, nuestro jueves y viernes. Hagamos nuestro génesis con los tablones rotos, con los mismos ladrillos, con las derruidas piedras. Levantemos de nuevo nuestros mundos. La página está en blanco. En el principio era. En el principio era. Rosa mística. Era ella y nadie lo sabía. Pero cuando pasaba los árboles se arrodillaban. Anidaba en sus ojos el ave María. Y en su cabellera se trenzaban las letanías. Era ella, era ella. Me desmayé en sus manos como una hoja muerta. Sus manos ojivales quedaban de comer a las estrellas. Por el aire volaban, romanza sin sonido. Y en su almohada de pasos me quedé dormido. Tremble. Venid conmigo. Cada estación es un poco de nido. El alma llora porque se ha perdido. Yo, ella, como dos colondrinas paralelas. Y arriba una bandada de estrellas mensajeras. El olvido. Deposita sus hojas en todos los caminos. Sangre. Sangre de aurora. Pero no es más que agua. Agitando los árboles. Llueve. Lloven silencios ahorcados de las ramas. Estética. Estribillo, estribillo, estribillo. El canto más perfecto es el canto del grillo. Paso a paso se asciende hasta el Parnaso. Yo no quiero las alas de Pegaso. Dejadme auscultar el friso sonoro que fluye en la fuente. Los palillos de mis dedos repiquetean ritmos, ritmos, ritmos. En el tamboril del cerebro. Estribillo, estribillo, estribillo. El canto más perfecto es el canto del grillo. Columpio. A caballo en el quicio del mundo. Un soñador jugaba al sí y al no. Las lluvias de colores emigraban al país de los amores. Bandadas de flores. Flores de sí, flores de no. Cuchillos en el aire que le rasgan las carnes. Forman un puente. Sí, no. Cabalga el soñador. Pájaros, arlequines. Cantan el sí, cantan el no. Guitarra. Habrá un silencio verde todo hecho de guitarras destrenzadas. La guitarra es un pozo con viento en vez de agua. Primavera. Ayer, mañana. Los días niños cantan en mi ventana. Las casas son todas de papel y van y vienen las golondrinas. Doblando y desdoblando esquinas. Violadores de rosas, gozadores perpetuos. Del marfil de las cosas ya tienen aquí el nido. Que en la más bella grúa se os ha construido. Y desde él cantaréis todos en las manos del viento. Mi vida es un limón, pero no es amarilla mi canción. Limones y planetas en las ramas del sol. ¿Cuántas veces cobijasteis la sombra verde de mi amor? La sombra verde de mi amor. La primavera nace y en su cuerpo de luz la lluvia pasa. El arco iris brota de la cárcel. Y sobre los tejados mi mano blanca es un hotel. Para palomas de mi cielo infiel. Paraíso. Danzar cautivos del bar. La vida es una torre y el sol un palomar. Lancemos las camisas tendidas a volar por el piano arriba. Subamos con los pies frescos de cada día. Hay que dejar atrás las estelas oxidadas y el humo casi florecido. Hay que llegar sin hacer ruido. Bien saben los remeros. Con sus alas de insecto que no pueden cantar. Y que su proa no se atrevió a volar. Ellos son los pacientes hilanderos de rías. Fumadores tenaces de espumas y de días. Danzar cautivos del bar. Porque las nubes cantan. Aunque estén siempre abatidas las alas de la mar. De un lado a otro del mundo. Los arco iris van y vienen. Para vosotros todos. Los que perdisteis los trenes. Y también por vosotros. Mi flauta hace girar los árboles. Y el crepúsculo alza. Los pechos y los mármoles. Las nubes son los pájaros. Y el sol el palomar. Burra cautivos del bar. La vida es una torre. Que crece cada día sobre el nivel del mar. Nocturno. Están todas también las que se encienden en las noches de moda. Nace del cielo tanto humo. Y ha oxidado mis ojos. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé escribir a máquinas sin ellas. Ellas lo saben todo. Graduar el mar febril. Y refrescar mi sangre con su nieve infantil. La noche ha abierto el piano. Y yo las digo adiós con la mano. El ciprés de silos. Y ni este subtidor de sombra y sueño. Que aconjojas el cielo con tu lanza. Chorro que a las estrellas casi alcanza. Devanado a sí mismo en loco empeño. Mástil de soledad. Prodigio isleño. Flecha de fe. Saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de las lanza. Peregrina al alzar. Mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme. Que ansiedades en ti. Que ansiedades en ti de diluirme. Y ascender como tú, vuelto en cristales. Como tú, negra torre de arduos filos. Ejemplo de delirios verticales. Mudo ciprés en el fervor de silos. Como el viento en el aire. Como en el mar la ola. Como el agua en el río. Vas dejando una estela sola. Una invisible estela de vacío. Quisiera ser convexo para tu mano cóncava. Y como un tronco hueco para cogerte en mi rengazo. Y darte sombra y sueño. Suave y horizontal e interminable. Para la huella alterna y presurosa. De tu pie izquierdo y de tu pie derecho. Ser de todas las formas. Como agua siempre a gusto en cualquier vaso. Siempre abrazándote por dentro. Y también como vaso para abrazar por fuera al mismo tiempo. Como el agua hecha vaso. Su confín. Dentro y fuera siempre exacto. Mujer de ausencia. Es cultura de música en el tiempo. Cuando modelo el busto faltan los pies y el rostro se deshizo. Y el retrato me fija con su química. El momento justo. Es un silencio muerto en la infinita melodía. Mujer de ausencia. Estatua de sal que se disuelve. Y la tortura de forma sin materia. Azucenas en camisa. Venid a oír de rosas y azucenas. La alborotada esbelta risa. Venid a ver las rosas sin cadenas. Las azucenas en camisa. Venid las amazonas del instinto. Los caballeros sin espuelas. Aquí al jardín injerto en laberinto. De girasoles y de bielas. Una música en níquel sustentada. Cabellos curtos, peina urgente. Y hay solo una mejilla acelerada. Y una oropéndula que miente. Agria sazón del febril minuto. Todo picado de favores. Cuando al jazmín le recomienda el luto. Un ruiseñor de ruiseñores. Cuando el que vuelve de silbar a solas. El vals de ya no más me muero. Comienza a perseguir por las corolas. La certidumbre del sombrero. No amigos míos. Vuelva la armonía. Y el bienestar de los claveles. Mi corazón amigos fue algún día. Tierno galope de corceles. Quiero vivir la vida es un nuevo estilo. Grifo de amor, grifo de llanto. Jirafa del vivir tu cuello en vilo. Yo te estimulo y te levanto. Pasad jinetes leves de la aurora. Hacia un oeste de violetas. Lejos de mi trompa engañadora. Y al ralentí vuestras corbetas. Tornan las nubes a extremar sus bordes. Más cada día decisivos. A su contacto pueblense de acordes. Los dulces nervios selectivos. Rozan mis manos dávidas agudas. Lunas calientes y dichosas. Sabed que desde hoy andan desnudas. Las azucenas y las rosas. No está el aire propicio para estampar mejillas. Se borraron las flechas que indicaban la ruta. Más copiosa de pájaros para los que agonizan. Se arrastran por los suelos nubes sin corazón. Y la garganta trepa la impostura del mundo. No está el aire propicio para captar tus labios. Tú nunca en desacuerdo con las leyes de física. Y tu pecho de interna geografía afectuosa. Las tijeras gorjean mejor que las calandrias. Y no vuelven ya nunca si remontan el vuelo. Y aquí en mi cercanía tres libros se aproximan. Abiertos en la página donde muere una reina. Qué dulce despertar el del amor que existe. Y qué existencia clara la del ojo que duermo. Pelado por las alas remotas de los párpados. Pétalos de difuntas miradas. Llueven, llueven. Y llueven, llueven, llueven. Me sepultan los pies, las rodillas, el vientre, la cintura. Los hombros van a enterrarme vivo. Van a enterrarme vivo. No está al aire propicio para soñar contigo. Negro humor. Oh la melancolía de que haya noche y día. A la luz de los rasos con ambición de ocasos. Que bien dibujaría la flor de los fracasos. Oh la melancolía de la caligrafía. Hiperbólicamente se corona el presente. De todo lo que huía melancólicamente. Oh la melancolía de que haya todavía. El tapiz de la siesta. El tumor de la fiesta. Que no se resolvía el rumor que molesta. Oh la melancolía de la impura poesía. ¿Quieres jugar al negro? No al verde o blanco al negro. Única lotería. La vida entera al negro. Oh la melancolía de la etimología. Amor. ¿De dónde viene? Carmesí. ¿Qué contiene? ¿Por qué nunca? Nenúfar. Se han de escribir con N. Oh la melancolía de que no te quería. Fábula de X y Z. Fragmento. Amor. Era el mes que aplicaba sus teorías cada vez que un amor nacía en torno, cediendo doce y peso y calorías, cuando por caridad ya para adorno, en beneficio de esos amadores que hurtan siempre relámpagos y flores. Ella llevaba por vestido combo, un proyecto de arcángel en relieve, del hombro al pie su línea exacta en rombo, que a armonizar con el rabel se atreve, a su paso en dos lunas o en dos frutos. Se abrían los espacios absolutos. Amor, amor, obesidad hermana, soplo de fuella hasta abondar las horas, y encontrarse al salir una mañana, que Dios es Dios sin colaboradoras, y que es azul la mano del grumete. Amor, 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 de seis a siete, así con la mirada en lo improviso, barajando en la mano a las remotas, y Valgalán labrándole el aviso, de plumas blancas casi gaviotas, por las calles que vuelen a pintura, siempre buscando a ella en cuadratura, y Vedra aquí equipando en jabón tierno, globos que nunca han visto las espumas, Vedra extrayendo de su propio invierno, la nieve en tiras de pasión en sumas, y en margaritas que pasará el pensivo, su porvenir listado en subjuntivo, desde el plano sincero del diedro, que se queja al girar su arista viva, contempla el amador nivel de cedro, la amada en su hipótesis estriba, y acariciando el lomo del instante, disuelve sus dos manos en menguante, a ti la bella entre las iniciales, la más genuina en tinta verde impresa, a ti imposible y lenta cuando sales, tangente cuando el céfiro regresa, a ti envío mi amada caravana, largo como el amor por la mañana, si tus piernas que vencen los compases, silencioso el resorte de sus grados, si más difícil que los cuatro ases, telegrama en tu estela de venados, mis geometrías y mis sed desdeñas, no olvides canjear mis contraseñas, luna en el horno tibio de aburridas, bien infrada de un gas que silba apenas, contempla mis rodillas doloridas, así no estalla en tus mejillas llenas, contempla y dime si hay otro infortunio, comparable al desdén y al plenilunio, y tu inicial del más esbelto cuello, que a tu tacto haces sólida la espera, no me abandones, no yo haré un camello, del viento que en tus pechos te saltera, y para perseguir tu fuga en chasis, yo te daré un desierto y un oasis, yo extraeré para ti la presuntuosa raíz de la columna vespertina, yo en fiel teorema de volumen rosa, te expondré el caso de la mandolina, yo peces te traeré, entre crisantemos, tan diminutos que los dos lloraremos, para ti el fruto de dos suaves nalgas, que al abrirse dan paso a una moneda, para ti el arrebato de las algas, y el alelí de salves el que pueda, y los gusanos de pasar el rato, príncipes del azar en campeonato, príncipes del azar así el tecleo, en ritmo y luz de mecanografía, hace olvidar tu nombre y mi deseo, tu nombre que en una estrella ama y enfría, príncipes del azar gusanos leves, para pasar el rato entre las nieves, pero tu voladora no te obstines, para cantar de ti dame tu huella, la cruzaré de cuerdas de violines, y he de esperar que el sol se ponga en ella, yo inscribiré en tu rumbo mi programa, conocido del mar desde que ama, y resumiendo el amador su dicho, recogió sus suspiros redondeles, y abandonando al humo del capricho, se dejó resbalar por dos rieles, una sensación de circo se iniciaba, en la constelación decimoctava.